Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos nuestras primeras invitadas Como son Yarince Lorente y Katherine Burgos Ambas pues son actrices del teatro Justo Rufino Garay Pues nos vienen a hablar sobre el festival de teatro Va de Viaje Buenos Días, comentenos un poco sobre este festival Muy buenos días, gracias Este festival se llama Festival Internacional de Teatro Y usualmente se realiza cada dos años Pero esta vez se atrasó un poquito Entonces se realizó hasta el tercer año Entonces nosotras venimos como a promocionar en el marco de este festival La obra que se presenta hoy y mañana Que va de viaje a una donde ambas salimos Nosotras somos egresadas de la Escuela de Teatro Justo Rufino Garay Ingresamos en el 2018 Y esta obra fue parte como del primer corte Que se hizo de este proyecto Como parte de examen, por así decirlo Entonces eso se va a estar presentando Una comedia súper bonita Entonces va a estar hoy a las 7 de la noche Coméntanos un poco sobre pues esta importante obra Pues ya decía, se realiza el día de hoy A partir de qué hora también digamos Las personas que están interesadas Pueden participar en ver esa actuación de ustedes Y demás equipos pues pueden llegar Sí, nos vamos a estar presentando hoy jueves Y mañana viernes a las 7 de la noche En el Teatro Justo Rufino Garay El valor de la entrada es 300 Córdobas ¿A partir de qué hora me decías? 7 de la noche 7 de la noche Tal vez nos comentan un poquito más sobre esta importante obra Pues para que haya esa motivación Y vayan y participen Claro, claro, mira Esta obra es súper bonita Dura nada más una hora Entonces yo creo que la gente Se puede hacer un tiempito para venir en la noche Esa cena que ustedes tengan que hacer La pueden posponer Porque para cenar pueden hacerlo todos los días En cambio esta obra solo va a estar hoy Y va a estar mañana Entonces es una comedia Es algo súper ligerito Y es súper mica Así como para darte una sinopsis pequeña Es como Como varias personas En un transporte público En este caso un bus Entrelazan su historia Y cómo se conectan Que eso pasa mucho Uno va en el bus Y de repente va hablando con la de al lado Con el de la derecha Con todos Entonces básicamente va por eso Es como ir viendo Qué va pasando Cada vez que alguien se monta al bus Es súper bonita A nosotros nos encanta Y creo que es la primera experiencia Que tuvimos en las tablas Y le tenemos mucho cariño A esta obra realmente Ahora digamos que es algo Que en la vida real Pues que todo el mundo lo vive Así es Muchos pues tal vez Se van a sentir identificados Con esta importante obra Realmente sí Porque a nosotros nos pasaba Cuando recién nos estábamos Armando Porque como fue creación colectiva Fue una creación De todos los alumnos Del Justo Rufino Junto con nuestros directores Lucero Millán Y con René Medina Nosotros nos moríamos de la risa Armándolo Porque en el proceso de armarlo Porque de repente decíamos Si es cierto Eso sí pasa Porque venía Todo lo armamos A partir de la experiencia Lo que mirábamos nosotros Entonces cualquier persona Que vaya a ver la obra Se va a quedar como que Es verdad Eso sí pasa Es súper súper bonito Entonces yo sí Aún no es porque salga yo Ni porque salga mi amiga Ni porque salgan todos mis amigos ¿Verdad? Sino porque verdaderamente La obra es muy bonita Y es súper divertida Bueno tal vez Nos comentas un poquito más Cuando ustedes La llevaron a cabo Pues los lugares De esa experiencia Que ustedes pues sintieron Al momento de llevar a cabo Pues esa obra Bueno Realmente Creo que Janice Tiene un poquito más De experiencia en eso Porque yo solo le he presentado En el Justo Rufino Vos has logrado salir De la sala de teatro Para presentarla En otros lugares No sé si querés Hablar un poquito sobre eso Sí La hemos presentado En el CESEN Bueno Aparte del teatro Ha sido una experiencia Bastante bonita Porque Y a la misma vez Retadora Porque Siempre la presentábamos En el teatro Entonces Estábamos acostumbrados A ese espacio Mientras que presentarla En otro En otro espacio Como el CESEN No teníamos que acoplar Al A A esa dinámica Pero pues La verdad Fue súper divertido Y pues Es una experiencia Que 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 nos gustó mucho A todos Ahora Digamos en este caso Fue Este trabajo Fue un conjunto Todos Aportaron sus ideas Pues para Llevar a cabo Esta importante obra Tal vez Nos comentas más Sobre esto Sobre esta idea Que ustedes Ok Como nosotros Formamos parte De un proyecto Que se llama Multiplicando capacidades Teatrales Que era un curso Que se implementaba A jóvenes Que hicieron casting En este caso Nosotros Que era financiado Por COSUDE Parte como Del examen O de los resultados Que nosotros Teníamos que mostrar Era esta obra Entonces Nosotros En creación colectiva Como que la logramos Armar Pero siempre Bajo la dirección De nuestra directora Ella era Ella la que nos decía Como Sobre estos temas Tienen que trabajar Esto lo tienen que mejorar Entonces En sí Era como Fue un proceso Bastante largo La creación De hecho Fue muchísimo Más larga Pero que en sí La puesta en escena Porque era Desechar ideas Aportar Rearmar Cambiar Modificar Y eso fue Durante meses Me acuerdo que pasamos Pegado en un solo sketch Durante meses Porque obviamente Los profesores querían mostrar Algo que estuviera Bastante bien Porque al final Era como El fruto Como de todos los años Que nosotros La invertimos Y esta obra Es muy divertida Porque la primera vez Que la hicimos Estábamos en segundo En segundo año Y ahora Somos egresados De la escuela Entonces Es como Para nosotros Es un poquito Más de presión Porque la gente Que ya la vio Y la va a volver a ver En teoría Debería Debería estar Diferente Debería estar mejor Entonces para nosotros Es un reto Volverla a presentar Y que esté Con el mismo Como cariño Que le teníamos antes Pero con Las más herramientas O técnicas Que tenemos ahora Ahora ¿Qué tal ha sido La experiencia? Pues ya ustedes Dicen egresada Me imagino Que ustedes Tienen alguna Perspectiva Hacia adelante ¿Qué tal ha sido Pues ese apoyo Ese desempeño Que ustedes han venido Teniendo Pues en el transcurso De estos años Para pues culminar Y hacer pues Ya ser una actriz Bien preparada Digamos en este caso Ustedes ¿Qué expectativas Tienen a futuro? Bueno pues en mi caso Yo sí quisiera Seguir Estudiando Mucho Que tengan Cosas que tengan Que ver con el arte Cosas que tengan Que ver con actuación Me gustaría Seguir aprendiendo Porque pues Todo es Nada está Dicho Entonces Sí me gustaría Seguir como En el camino Artístico Y buscar ahí Que En que puedo Como Expander Mis Conocimientos Ahora en este caso Digamos Esta obra Está integrada Por cuántos Estudiantes O egresados Inicialmente Inicialmente Éramos Como Éramos 16 Inicialmente Pero evidentemente Con el tiempo Porque esta obra La primera vez Que la presentamos Fue en el 2019 2020 Algo por ahí Fue entonces Evidentemente Ha habido Deserción O también Por otras cosas Porque como éramos Varios Ya no estamos Como el elenco Original Entonces ahora Somos 10 Nada más ¿Verdad? Ahora somos 10 Que eso también Es bonito Porque fue un reto Para nosotros Adaptar la obra Que estaba pensada Y creada Para las 16 personas Como hacerlo En 10 Eso fue otra cosa Bastante bonita Eso les iba a preguntar Que como Bueno La cantidad ¿Cómo se adaptaron En esto? ¿Hicieron doble papel? Sí ¿Qué hicieron en ese caso? Inicialmente Ya habíamos Algunos que hacíamos Dobles papeles Pero ahora Hacemos triple Entonces toca Como meterle swing Como dicen Como meterle nitro Para hacerlo bien Pero realmente Los chavales Están súper emocionados También Y creo que Nos permitió Como conocer Un poquito más De facetas Porque como Cuando iniciamos Estamos muy acostumbrados A nuestros personajes Entonces como Retomarla Con otros personajes Es bonito Y es como Es como vivirla De una forma diferente Para no acostumbrarse Porque eso pasa Uno se acostumbra A la obra Y después yo no la disfruta Pero esta para mí Al menos Es una que siempre disfruto Porque es bien bonita Aparte de ese cambio Pues de que Hay menos actores Pues hay algún otro Tipos de cambio Que ustedes le hicieron A la obra La adaptaron Digamos Que hay algo diferente Comparado a la primera vez Pues que ustedes La presentaron Sí definitivamente Hay bastantes cambios No puedo decir muchos detalles Porque yo quiero que la vayan a ver Así que no le voy a decir mucho Pero sobre todo En el último sketch Hubo bastantes cambios O también que de pronto Le agregábamos Cosas del contexto Porque como es bien mica Da pie Da pie mucho A la improvisación Entonces de pronto Le agregábamos Cosas como Por ejemplo Mensajes sobre el COVID Cosas que estaban pasando En el momento Lo agregábamos Porque da pie Entonces para que la gente Se sintiera más identificada Bueno Y pues ya para finalizar Tal vez nos recuerden Los días que se va a estar presentando Pues esta importante Obra de teatro Sí Es jueves 24 Y viernes 25 A las 7 de la noche El valor es 300 Córdobas Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por esta importante invitación Nosotras nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni CC por Antarctica Films Argentina